Gracias por continuar con Noticias Telemicro. Tras ser velados en la funeraria Blandino la mañana de este lunes, los restos del héroe expedicionario del 14 de junio de 1959 fueron llevados al monumento Mausoleo Héroes de Constanza Maimón Estero Hondo, donde les fueron realizados los honores correspondientes. Osiris Mora estuvo allí y nos cuenta los detalles. Con estos honores, el féretro en donde reposan los restos del héroe nacional Mausoleo Vargas y Vargas fue colocado celosamente en el monumento de los héroes de Constanza Maimón y Estero Hondo y allí fue catalogado como uno de los dominicanos más emblemáticos. Mausoleo, te vas con el tiempo, con el tiempo que pasa sin detenerse. Pero deja un mensaje sagrado, un mensaje sagrado de que se puede salir del infierno y llegar al filisterno del paraíso. Son de los muertos que no mueren porque pasan a la historia. Por la gesta donde participó, que fue una gesta que abrió las puertas de la libertad y es uno de los hechos históricos más singulares porque una derrota militar se convirtió en una victoria política. Un momento de nostalgia durante el acto lo fue una llamada telefónica desde Cuba el compañero combatiente expedicionario de Mayovanet, Delio Gómez Ochoa. Aunque no tuvieron triunfos aparentes, desde el punto de vista de la biología revolucionaria fueron victoriosos y supieron que ayer les caer con dignidad y se lo despido la tiranía turbinista. En el solemne acto asistieron además de familiares del expedicionario del 14 de junio, amigos, así como funcionarios del gobierno. Luego de culminar este solemne acto, los restos del héroe expedicionario del 14 de junio de 1959, Mayovanet Vargas y Vargas, fueron trasladados hacia su pueblo natal Bonao, en donde allí serán sepultados en el cementerio Caracol. Osiris Mora, Noticias Telemicro. Qué lamentable, paz a su alma. El comercio entre los vendedores de República Dominicana y Haití se desarrolla con total normalidad por la provincia de Ajabón luego de que la frontera fuera cerrada desde el pasado viernes por una protesta por parte de las autoridades haitianas. El gobernador haitiano Freni Joseph dispuso que la frontera fuera abierta, lo que permitió que compradores y vendedores de ese país cruzaran al lado dominicano. Comerciantes haitianos cerraron la frontera el pasado viernes en protesta por la retención de 48 contenedores de azúcar en los muelles de República Dominicana, alegando pérdidas millonarias. Después de nuestra última pausa les informamos sobre medida de Indotel contra emisoras ilegales. Ya regresamos.